Me he visto cuando las personas se quejan por todo lo que sea, porque sí o porque no. Ay, es que está muy caliente, ay, es que está muy frío, ay, es que está... ¿Ok? Entonces, cuando hay veces ya, algunas veces ya tú estás hasta aquí, ya de tanto aguantarte, ya de tanto escuchar la cantaleta, pues ya te toca decirle, no, pues aguántese, ¿qué más vamos a hacer? Aguántese. Es como que alguien se queje que en Texas es caliente. Pues sí, es caliente, caliente. So, si estoy caminando con alguien y se empieza a quejar de que está caliente, yo, well, we're in Texas. Suck it up.